Hola que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Batman De Teltale, de Teltale Series, así se pronuncia, digo que sí Vamos a continuar a ver si nos van a correr a Batman, o bueno, a Bruno Díaz o no de la compañía Vamos No, man No, 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 no No, más bien dijo, no lo menciones A ver quién, a ver quién entra No me jodas No, más ese cabrón, oi No me jodas Oye, ¿qué de esto es revolución? No me jodas Revisar su currículum Claro, claro, sí Madres, wey Me diga vieja, lo hubiéramos tratado mal, wey Otra vez Pinche vieja, wey Ah Se cogen los pendejos No me jodas No me jodas No me jodas Yo sé quién eres Yo sé quién eres, perro Chale, wey Chale, wey Ah Si te da coraje, ¿no? Si te da así como que el No me jodas, maestro Si, si pasó Si, si pasó Lucius I need to know there's someone I can trust on the inside I'm here for you, Bruce I've always been here for you, not them If I stay, I'll have to stop working on our side project No repairs if you need them I could keep an eye on things for you But you know what they're up to Feed you what information I can But I can't risk cobble pot Quédate aquí, quédate aquí No, Lucius I need you to stay here But You're the only ally I have in this building It's important I need you to be my eyes and ears All right, I can do that Keep Oswald out of R&D And let me know if anything comes up Simon, quédate, wey, quédate, óralee Métese, métese Chale, wey Dice, la gente me en puta enoja, tristece No, 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 gente de YouTube No estamos grabando mientras estamos en Twitch Para que no se me ofendan Tranquilos ustedes Hoy estoy solo en mi cuarto No me está viendo absolutamente nadie Ya, para que valga el video, ¿no? No, 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 no. Alright, I still can't believe it Which part I wish life were easier for you, Bruce Al menos te tengo a ti, mi amor Béseme Béseme, Master Bruce Béseme ahora Patria principal, Uthar Alfred, voy a checar el Facebook de ese pinche Cobblepot ¿Cómo baja de cuadros esta madre? Eh, ayuntamiento, centro psiquiátrico Eh, tribunales DPGC, a ver allí Son imbéciles Simón, Simón, Simón Vamos a escuchar más conversaciones de aquí Malditos hijos de perra La mamá, ¿no? Ah, no O sí Eh, escuchar No, yo Sí, sí, sé que es tomando tiempo Pero... ¿Qué es tu declaración del siglo XIX? A pesar de que tengo al menos uno de mis chicos en el E.R. Sí, por favor, déjame saber cuando ocurre Los niños de Arkham no van a esperar por nosotros Ah, supongo que puedo entender la verdad de eso Harvey no tiene idea No me presiones Tengo que avisar a Harvey Dame un segundo Dame un segundito Así de chiquito Ahora, qué chingados Ayuntamiento Ay, perdón Avisar a Harvey ¿Qué dice aquí? Ver historias Centro psiquiatría K-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k. K-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k K-k-k-k-k-k-k It's-re-u Avisar a Harvey Vamos pues con Harvey Ese Harvey está bien desubicado Y de pinches drogas Como es que el pinche Batman Bueno Bruno siempre anda vestido aquí chingón Así de catri Es trajes de Ay ya te patrocinan Te imaginas que en una junta así O en un antro llegue Batman Y se le vaya así de pucharle al botón de Batimóvil Y se transforma ahí enfrente de todos Mamá tú eres Batman wey No 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 wey no yo no sé Mamá estamos bien pinche Batimóvil No 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 wey no no Hola mamacita Ay muchas gracias nena Compadrito como estás compadrito No no me voy a dar a la gente 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 Y me voy a dar a la gente Oh no ¿Qué es tu problema? Estás un poco erratante Yo no te odio mi amor Yo no te odio Si Gil pudo hacerlo Yo también Si Salinas de Gordelli pudo hacerlo También tú Y si Peñaní te puede hacerlo ahorita Tú también Vete ve, 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 ve Como he escuchado por Gotham Lo he escuchado por Gotham Yo no lo he escuchado Yo no lo sé ¿Vale. Yo no lo sé ¿Le digo la gente que va a estar en la computadora Deja ver ¿Vale? ¿Cuál es la gente que va a ver Como eso Cuál era como lo voy a dejar Te faltan huevitos mi amor, te faltan huevos, te faltan huevos Sabe lo que se debería hacer? que DCPD no agentIron sinai contra Arkkkkand Batman sabe como la ciudad funciona y sabes que no puedes ser densa usando los niños Tienes que encarar miedo a ellos y puedetre natuurlijk a insufficientascimento enулярías ¿Quién tiene tuidad? Tu no podrías que tu no simplemente quine si nos dejara nuestra esqueletra y no no tener DCPD ni respirando su cab да Pero Batman respeta la ley. No digas nada, cabrón. Tú no digas nada. No te comprometas, güey. No vale la pena, cabrón. No digas nada. Oh, no mames. No chingados, ¿no? No, hasta golpeaste la mesa. Pichy Débora, salte. Pichy Débora, a ver. Tengo ganas de besarte. No se le dirá a nadie. Tengo ganas de besarte conmigo, Harvey. Gracias, Bruce. Te doy. De nuevo. De nuevo y de nuevo. Te veo alrededor, Bruce. Te veo alrededor, ¿quieres el alcalde? No puedes abogar por mí en Wayne Enterprises. Esto está de la chingada. Voy a visitar la hora. Voy a cerrar esto. Lo tengo. ¿Bruce? ¿Bruce? ¿Has visto la copia de hoy en la gazeta? Se recibió un momento hace. Parece que Miss Vale ha estado hablando con algunas personas muy interesantes. Las personas que Batman le gustaría encontrar. ¿Crees que ella estaría dispuesto a ayudarte? ¿Crees que ella es la únicaга que tenemos en las extremidades de Arkham? ¿Y si? ¿Podría ser autopsia para acercarse a su adverte? ¿Patman le dará a hablar? ¿Vicky me puede acabar de dar a Bruce Wayne un volante? ¿Eso sí, cabrón, eso sí? ¿Qué? ¿Lo eleven con Batman? ¿That sería suficiente para acercarse? ¿Por el contrario, lo funcionó con Mayor Hill? ¿No puedo perder tiempo con Vicky? ¿Tu teléfono no es un iPhone? Un amigo ¿Quién es? Siento como te está encantando mi voz y como te estoy conquistando Yo no sé si hubiera conseguido salir de ahí, diría que te doy uno Conocenme en Sundown, Cobblepot Park Tío ¿Tu no voy a amar? Bram 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 ¡Gradale Not al Freo! Off the rails Me la llevo un capecito Hola Su ہیں ¿Quieres tocar mis pechos? Tócalo, 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 tócalo Mi cinturón está bien verga Estás grabando hija de la chingada Estás grabando No Sí, algunos dicen que están liberando ¿Y tú crees eso? No importa lo que yo crezco Solo reportan los factos Su mensaje está pegando tracción Especialmente desde la entrevista Tengo que saber todo lo que te ha dicho No hay nadie más Era un montón de postura y monólogos grandiosos Vamos a purgar la ciudad de la corrupción No es bueno desde una perspectiva Pero el público lo hará Es parte del trabajo, ¿sabes? No Si esa es la razón por la que me llamó Te deberías leerlo No están intentando esconder sus motivaciones Gótham necesita saber cuáles son los niños de Arkham realmente Estás escondiendo la verdad Mi editor dice que las copias físicas están prácticamente vendidas Yo diría que la verdad está saliendo Pero no puede ser la parte que te guste Pero por eso estoy aquí Para conseguir la otra parte ¿Por qué los protege? ¿Por qué los protege? No estoy protegiendo No estoy protegiendo Bruce Wayne Quizás no Pero en este caso No hacer nada No hay 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 nada No sé si tienes alguna conexión con él Tal vez hay más a esta historia que lo que me lo sé Pero no puedes ignorar los factos Si lo que intentó o no Su familia ha estado escondiendo de personas inocentes por años Estás cambiando el tema completamente Oh, mendiamorra Puedo hacerle hablar Puedo hacerle hablar Puedo hacerle hablar Sí Cámara Sí Cámara Esto es donde nos conocimos para la entrevista Por favor No digas a nadie que te daba Gracias a ti Seguramente hay unos villanos por ahí Vaya Batman ¿Cómo enfrentarás esta amenaza? F*** 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 Investigaré este cadáver Alfred Voy a investigarlo Voy a tocarlo Voy a olerlo Voy a lamerlo Disparo de pistola Ah mira tiene las venas así Desmadradas Chicas es esto Vamos a mirar este mapita Alfred Aquí arriba está Gotham Sí, 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 sí Vamos a ver un mapita Aquí está con situación ¿Qué dijiste? A ver A ver Aquí tenemos un reloj Disabled Disabled Chingue su madre Chingue su madre Oh barriles químicos Oh barriles químicos Estos barrios Me encuentran el arroz Que encontré en los docks Oh voy a unir con esta La voy a unir Seguramente Es lo que se está haciendo Chingue su madre Chingue su madre Chingue su madre O mejor ya me voy A ver Químico de los matos Montoya 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 Ni siquiera la toca wey Este solvente aumenta la permeabilidad dermal Parece que se salieron de los agentes de absorción Este carro de tren se ha sido modificado ¿Qué significa? ¡Cáete Alfred, ocupado! Es claramente el tanque de guarda Está muerto, para el momento Mmm, boquilla A ver, vamos a conectar el de este Con el de este Mira, mira lo que tú Uy, que la chingada Está bien, romper el vírculo Ah, entonces dónde es el target Ya tengo todo, ¿no? Entra confirmada Es como lo conecto todo A ver A ver, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Así es, así es Bruno Díaz Laboratorio de mezclas Vamos a vincularlo A este pedo Ah, pete puta madre Vamos a vincularlo Acá Esta madre Agente absorbente Mira, 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 estoy, 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 estoy Eso es lo que yo estaba viendo Y esto pues yo creo que va aquí Maldito cobble pot No redujo ni madres Te mentí, Alfred Te mentí, Alfred Ahorita vengo, cabrón Madre santa Ya llegó el pinche boss Venga Bueno, qué bueno que la dejamos balaciar por esos güeyes, eh Pinche vieja, güey Pinche vieja, güey Pinche vieja, me decepcionaste Madre a la Madre a la Selena juega dos bandas, trabaja para ellos, puede que la hayan obligado Mátala ¿Qué va a pasar en esta historia, gente? ¿Qué sucederá con Batman? ¿Qué sucederá con Gatubela? ¿Le haremos el delicioso o no? Porque para eso estoy jugando este juego Y no más nada de nada En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y mi canal de Twitch Por mi parte ha sido todo Descubriremos qué pasa en el próximo episodio Bye